Amor dulce, amor tierno, amor limpio, amor sagrado La vida a veces te puede dar un amor muy dulce al paladar Un amor tan bello y tan profundo que nada puede igualarlo en este mundo La miel no puede ser tan dulce, milagroso y sorprendente a la vez Grande y apasionado cada vez que nos vemos donde la luz no luce Amor dulce, amor tierno, amor limpio, amor sagrado Y la verdad es que seduce, me levanta el ánimo y la alegría Me quita el frío de cada día Me borra la melancolía Imposible rellazar un amor así Te sientes prisionero de principio a fin Un amor que aparece divino Cuando menos lo esperas en tu camino La vida a veces te puede dar un amor muy dulce al paladar Un amor tan bello y tan profundo que nada puede igualarlo en este mundo Amor dulce, amor tierno, amor limpio, amor sagrado Amor tierno, amor sagrado, amor tierno Amor sagrado, amor sagrado